Cuando se quiere bonito ¡Oye! ¡Pero qué sabor! ¡Cosa brava! ¡Eso! Cuando se quiere, se quiere bonito 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 Con cariño nada más rico de verdad Cuando se quiere, se quiere bonito Que bueno, que bueno y que rico Cuando se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Un amor hay que tener y sentirlo Cuando se quiere, se quiere bonito Con cariño nada más rico de verdad Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Y que lindo es cuando se quiere ¡Y todos los salcheros! ¡Levanten la mano los salcheros! ¡Es washingside! ¡The El coro, el coro, el coro, el coro, el coro, dice Cuando se quiere, se quiere bonito Óyeme que canta en el corito Cuando se quiere, se quiere bonito Oye bien, tienes que quererlo Con cariño nada más, rico de verlo Se quiere, se quiere bonito En Colombia y Puerto Rico Se quiere, se quiere bonito Con cariño nada más, rico de verdad Qué bueno, qué bueno y qué rico Cuando se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Porque si te quieres, tienes que quererlo Cuando se quiere, se quiere bonito Ahí aplaude con la manito Cuando se quiere, se quiere bonito Porque se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Para todos los salsas Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Y el coro, el coro Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Que el soñe bien, tienes que quererlo Cuando se quiere, se quiere bonito Siempre en mi mano Cuando se quiere, se quiere bonito El amor, el amor, el amor, el amor Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Porque eres un amor, oye, debes comprenderlo Cuando se quiere, se quiere bonito Se quiere, se quiere, se quiere, se quiere bonito Se quiere, viene